Hola, te presento este nuevo curso online Enseñando marcha nórdica de la teoría a la práctica A la hora de enseñar, los instructores e instructoras queremos optimizar el proceso de aprendizaje Uno de los objetivos es por tanto adecuar la enseñanza de la marcha nórdica a las fases de aprendizaje motor Estas las he explicado anteriormente en el curso Enseñando marcha nórdica, fundamentos teórico prácticos En este curso te explico las cuatro fases de la enseñanza de la marcha nórdica Preparación, Transición, Consolidación y Competencia Plena Establezco su relación con las etapas de aprendizaje motor y además te explico con detalle las dos primeras Preparación y Transición Sea cual sea la metodología que empleas este curso te proporcionará herramientas para mejorar como instructor e instructora de marcha nórdica Para más información visita mi web 4trevol.com Nos vemos allí ¡Gracias! ¡Gracias!